muy buenas gente como están bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de flash bueno en esta ocasión les traigo grandes noticias y cuando digo grandes son muy grandes de nora allen la actriz jessica parker kennedy de la serie de flash para la quinta temporada si son nuevos en el canal asegúrense de estar suscritos y de activar las notificaciones justo después de hacerlo así no se pierdan de ningún próximo vídeo que estaré subiendo sobre la quinta temporada del velocista carlata durante los próximos días también les recuerdo que me sigan en twitter tienen el link en la descripción de este vídeo bueno primero quiero hablar sobre el tema de que se confirmó jessica parker kennedy la actriz que interpreta a nora allen como regular en la quinta temporada esto quiere decir que aparecerá en prácticamente todos los episodios de la temporada si se acuerdan hace unos días subió un vídeo muy similar pero en este caso sería de ralph divny y de cecil hablando sobre el mismo tema de que también se confirmaron como personajes regulares todavía no se confirmó cisco valdez por ejemplo y daniel panabaker estos serían cisco ramón y caitlin snow ojo uno podría decir de que ya están confirmados porque son personajes que están desde la primera temporada pero no hasta que no los confirmen no lo sabemos con certeza ok chicos hay que tomar las cosas con pinzas por el momento también después de que suba este vídeo seguramente suba uno de reverse flash sobre una filtración que hubo en reddit gracias a 4chan yo esto lo vi por primera vez en el canal de page y y bueno en este vídeo también les quiero comentar lo que vi sobre esta filtración pero de nora allen porque se filtraron grandes cosas sobre este personaje y déjenme decirles que tengo un hype por la quinta temporada a ver esto no se sabe si es real pero 4chan suele filtrar cosas el 90% de las veces son muy reales por ejemplo han filtrado cosas de arrow en la sexta temporada y en supergirl en la tercera y creo que en la segunda también el año pasado y resultaron ser ciertas así que bueno chicos tengan esto mucho en cuenta porque seguramente termina siendo real lo que se dice de nora allen en la quinta temporada es lo siguiente nora se hace llamar rewind sería su nombre de superhéroe no y proviene de un futuro que espera evitar donde la desaparición de barry en la crisis llevó a la guerra entre metahumanos y humanos ella es perseguida por un cazarrecompensas que viaja en el tiempo conocido como pursuit y resulta ser su hermano distanciado también el hijo de barry wow a ver les voy a dar tres segundos para que procesen esto 123 a la mierda ya lo procesaron gente que es todo esto que es todo esto miren si llega a ser verdad me encanta de verdad me encanta lo veo muy muy posible pienso que sería muy divertido ver episodios de este estilo como que tu hermano viene del futuro para llevarte de nuevo a digamos a tu línea temporal actual no de donde venís vos sería el año 2000 48 creo que vino si no es si lo confirmó tos helving que venía del año 2048 así que si este va a ser la meta de pursuit no llevar a su hermana al 2048 de nuevo para que no cambie tanto la línea temporal así que bueno barry también tiene un hijo en el futuro primero tiene que procesar el tema de tener una hija a iris también y que ahora en la quinta temporada le digan de que tiene un hijo y que está persiguiendo a su hija del futuro yo no sé cómo se va a tomar esto barry allen en mi opinión esto va a terminar siendo real porque como les dije 4chan suelen filtrar cosas muy muy fiables el nombre de rewind para nora allen como superhéroe a mí me gusta bastante pudimos ver un poquito del traje en el final de la cuarta temporada pero es bueno solamente se le vio el brazo y asumimos que lo veremos el traje completo en la quinta temporada tal vez saquen un primer vistazo en la comic con porque en la comic con suelen soltar imágenes de primer vistazo de personajes que tendremos nuevos en películas o en series hay rumores en internet también lo vi en varios canales de youtube y en twitter que se dice de que por suite es el hermano gemelo de nora allen y que también es el medio hermano no es que es el hermano hermano no es medio hermano ok chicos es importante decir de que por suite está en los cómics pero creo que es un poco diferente el personaje no es exactamente igual a como lo veremos en la serie si esto resulta ser verdad y miren si esto resulta ser cierto esta filtración es muy posible de que lo veamos también al hijo de barry prácticamente en todos los episodios porque como les dije se confirmó jessica parker kennedy la actriz que interpreta a nora como regular esto quiere decir todos los episodios estará ella en la quinta temporada así que imagínense cómo va a ser esta nueva temporada nora lidiando con su hermano barry volviéndose loco para que no afecte mucho a la línea temporal porque sabe los problemas que causó el caos digamos cuando hizo flash pues no cuando causó flash point va a tener muchísimas preocupaciones ya hable yo en el canal sobre un posible flash point 2.0 que veremos en la quinta temporada les dejaré ese vídeo ahora mismo en las tarjetas para que lo vayan a ver es un vídeo que subí apenas terminó la cuarta temporada pero bueno ya dije todo lo que quería decir desde flash esta noche es el final de la tercera temporada de supergall así que les puedo asegurar al 100% de que subiré un review en el canal durante los próximos días y bueno les pediría que estén atentos a eso y activen las notificaciones como dije al principio del vídeo así no se lo pierden como siempre y hoy más que nunca me encantaría saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto les gusta la idea de que por suite sea el hermano de nora y viene del futuro y la viene a buscar para que vuelva a su época también les gusta la idea de que nora allen sea un personaje regular en la quinta temporada al igual que cecile y ralph dimmi háganme saber todo eso en los comentarios chicos y como siempre ya saben que les estaré dando corazones y les responderé a las personas que dejen comentarios digamos que me hagan preguntas o comentarios bien positivos ya saben que no les puedo responder a todos porque me es imposible hay muchísimos comentarios en los vídeos de flash por el momento eso fue todo por mi parte les mando un saludo a todos muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chau